Pero esta cuesta para hacer que tus fotos, que creo que te dan hasta 60 fotos en la cual tú tienes que descargar la aplicación que se llama Epic, con K al final, Epic. Descargas la aplicación, subes entre 8 y 12 selfies y entonces la inteligencia artificial hace lo propio y te pone como inversión. Como si hubiera sido un basquetbolista de la high school, porque obviamente este no es el CCH. No, no. O sea, estas no son fotos del CCH. Es como de Alabama University. Sí, no, esto es así del high school, de Beverly Hills y cosas por el estilo. Hay unas fotos en donde me veo muy chistoso. Hay unas fotos en donde me ponen como un basquetbolista, que no manches, o sea, en mi vida me gusta el básquet, pero en mi vida lo jugué. ¿Te pareces a César Costa? Hay una de... César Costa está chistosísima. Saliste en la obra de vaselina. Me veo como si fuera el de vaselina y además me veo con los brazos marcados. Mira, este de North Carolina, eras compañero de Michael Jordan ahí. Oye, pero el problema es que estos filtros yo creo que sí afectan mucho a gente que siente que se llega a ver así. Sí. Tú no tienes que ver así.